¿Qué es la COVID-19? COVID-19 es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente fatal que se ha diseminado a lo largo del planeta a una velocidad inusitada y se encuentra actualmente transmitiéndose a lo largo del territorio nacional. Pese a los avances de la ciencia, todavía no se ha inventado una cura ni se ha alegrado a entender completamente el comportamiento del virus ni sus formas de transmisión. Sin embargo, sí existe información confiable respecto a algunas características del virus que ha permitido diseñar pautas concretas de conducta que reducen considerablemente los riesgos de contagio, tanto para nosotros como para el resto. Por ejemplo, lavarse las manos frecuentemente, mantener distancia en las interacciones con otras personas, cubrirse la boca adecuadamente al estornudar o toser, no compartir comida ni utensilios, etc. Frente a esta situación, nuestro primer deber es enfocarnos en lo prioritario, nuestra vida y salud y la de las personas concretas con las que tenemos contacto a diario y también informarnos sobre lo que se sabe del riesgo al que hoy nos encontramos expuestos. En otras palabras, tenemos el deber de usar nuestra atención estratégicamente para disminuir al máximo el riesgo de contagio propio y ajeno. Esto no es una tarea sencilla. El constante flujo de información sobre el desarrollo del fenómeno y sus distintos efectos tiende a generar en nosotros una serie de preocupaciones. Imaginamos incontables escenarios que pueden ocurrir en distintos ámbitos de nuestra vida, la de nuestros cercanos, nuestro país, el mundo y la humanidad entera, perdiéndonos así en las potenciales consecuencias económicas, sanitarias, políticas, laborales, demográficas, etc. Todo esto, sumado a la situación de nuestro día a día, hacen que no sea fácil atender constantemente a lo largo del día nuestra conducta y a la de las personas y a nuestro alrededor, ya que nuestra atención es acaparada por otros asuntos y varias veces perdemos transitoriamente conciencia de nuestras acciones. Sin embargo, debemos mantenernos concentrados en lo realmente relevante. Entonces, nuestro primer deber es informarnos sobre los riesgos que existen y esforzarnos por mantener un foco sostenido en nuestras acciones y los escenarios de posible contagio. Esto no significa no informarse o desestimar la situación general ni dejar de planificar frente a posibles escenarios, pero el foco principal deben ser nuestras acciones durante el día y las situaciones a las que nos exponemos. Debemos permanecer conscientes en todo momento, aunque sea periféricamente, tanto del riesgo al que nos exponemos como al que estamos generando. Ya que no podemos saber concretamente en quién es ni en qué superficies o espacios se encuentra el virus, tenemos que acatar las pautas generales de conducta informadas por la autoridad orientada a disminuir los riesgos. Nuestro segundo deber es extremar las medidas de precaución si tenemos indicios concretos de que hemos estado en una situación de posible contagio. Por ejemplo, si tomamos conocimiento de que estuvimos cerca de una persona recientemente diagnosticada con la enfermedad. En el momento en que pensamos que existe una posibilidad real de encontrarnos contagiados, tenemos un deber de evitar la interacción con otras personas y evitar conductas que puedan poner a otras personas en peligro. El fundamento y la importancia de estos deberes es fácil de comprender. Por una parte, su observancia nos beneficia. Lo lógico es tomar medidas para proteger nuestra salud y vida. Pero más importante todavía es que no es aceptable comportarnos de formas que sabemos que son altamente riesgosas para la vida y salud de terceros. Es por esto que, como sociedad, esperamos que todos cumplamos estos deberes esenciales para la vida en comunidad y estimamos que su infracción debe estar seguida de una sanción, por lo que hemos establecido en el Código Penal penas asociadas a la inobservancia de las normas sanitarias para estos casos. Con ello, buscamos resaltar la importancia de su cumplimiento, o sea, generar más conciencia de ello, y además buscamos fomentar su cumplimiento y desincentivar su infracción. Veamos concretamente las posibles sanciones previstas en la ley. En primer lugar, conforme al artículo 316 del Código Penal, la diseminación del virus con la intención de producir una enfermedad en otros acarrea una pena entre 5 y 10 años de privación de libertad y una multa entre 21 a 30 UTMs. Esto es solo por diseminar el virus con la intención de contagiar a otros, sin necesidad de que se contagie a nadie. Ahora bien, si además alguien efectivamente resulta gravemente enfermo o muerto, producto de la conducta, el artículo 317 eleva el marco penal entre 15 y 20 años de privación de libertad y una multa que puede llegar al doble. Pero la ley no solo prevé una sanción para la diseminación intencional del virus, sino también para el caso en que alguien resulte gravemente enfermo o muerto, producto de un descuido relevante en la observancia de las normas sanitarias. En ese caso, la pena prevista va desde 61 a 540 días o una multa de 6 a 20 UTM. Por último, el artículo 318 del Código Penal establece una pena de 61 a 540 días para el caso en que alguien en tiempo de epidemia o contagio infrinja las pautas sanitarias de conducta publicadas por la autoridad, creando con ello un riesgo de contagio real para terceros. En razón de todo esto, es que estamos llamados a velar celosamente por nuestra salud y la del resto, y así aportar diligentemente al control de esta pandemia. Gracias por ver el video.